Mi nombre indígena en mi cultura es Seiyarín Cubamacú. Soy hijo de mamu, me gusta ser autoridad, y por algo en el ejercicio de estar al frente de la comunidad de mi pueblo en la cultura arhuaca, me ha llevado hoy en día a ser el coordinador de la institución educativa de la IETA-Irona de Buncuímaque, ubicada en la vertiente norte, en lo que se conoce como la salida al mar. Y es una satisfacción tener la oportunidad de compartir con amigos de otras partes de Colombia, de otras partes de la Madre Tierra, porque en fin, somos hermanos, así como el Padre Sol y la Madre Luna nos han enseñado. Por lo tanto, nosotros como cultura arhuaca, que somos milenario y ancestral, tenemos nuestro propio conocimiento y nuestra propia tecnología. tecnología, pero no está de más en la realidad actual con la que atraviesa el pueblo arhuaco, no está de más en aprender la cultura occidental, especialmente en lo relacionado con la tecnología. Por eso, nosotros desde nuestra concepción, como vemos la tecnología de los yugayina, lo vemos como una herramienta muy importante. no es solamente encerrarnos en la sierra, sino a darnos a conocer a otros pueblos, a otras culturas, para que ellos nos comprendan, nos entiendan, nos valoren y nos respeten, como hermanos mayores, como guardianes de la sierra, como el corazón del mundo, que cuya misión de nosotros, como arhuacos, es cuidar, proteger y mantener el equilibrio de la sierra nevada para el beneficio y el bienestar de toda la humanidad. Por eso mismo, es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes de las cinco sedes educativas, Moncuímaque, Gúmaque, Jigua, Seicuanámaque y Catanzama, a través de una buena orientación pedagógica, y sobre todo, que nuestros docentes, nuestros profesores, sean más conscientes, comprendan mejor la realidad, y lleven en su corazón y en su pensamiento que en el futuro de ellos, está el futuro de nuestras nuevas generaciones, de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes indígenas. En la realidad actual, donde nuestra cultura, y especialmente las nuevas generaciones, están frente a una realidad que no la podemos desconocer, que es el mundo de la globalización, de la modernidad, de la tecnología, entonces, ahí está el papel de nosotros como mamos, como mayores y como autoridades, de orientar desde la base, desde la espiritualidad, desde los lugares sagrados, como las cancúruas, los caducos, desde las oficinas, desde las reuniones comunitarias, el uso constructivo, crítico, reflexivo, del uso de las herramientas que vienen de la sociedad de afuera. pero también orientar a nuestros jóvenes para que cuiden más la naturaleza, para que respeten más la madre tierra. No se puede desconocer que el uso pedagógico de las TICs, en estos momentos de los computadores, puede ser una herramienta útil para nosotros mostrar los conocimientos y poderle aportar también a mucha gente sobre el valor de la cultura arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta.